Yo soy un tipo que mira este mundo de frente Miro la vida sin miedo a saber donde voy Digo que no, si no quiero y del peligro me alejo Tengo otras cosas metidas aquí en mi cabeza Yo no estoy en esa De gran vacilones a toda la gente a ayudar Escucho la radio que latiaje mi corazón Mirando la luz de una estrella Aprendo que la vida es bella Y poco me importa si el mundo me llama careta Te mira la vida al revés Estás entregado y lo ves Lo bueno es que hay en otras cosas 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 A veces quien sabe de todo tiene que aprender La puerta que se ancha a la entrada se achica después Y cuando allá adentro se apaga La luz de una calle perdida Es duro empujar las paredes buscando salida Con rumbo a la vida Tal vez te parece una droga lo que yo te digo Hay muchas palabras que suelen ser duras que oír Soy franco de veras contigo Pretendo ser solo tu amigo Procura ser igual que yo Aunque te llamen careta 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 Pana Olvida la droga porque Te estás acabando y no ve Que la vida te ofrece otras cosas Droga Ponle ya a punto porque Te vas a morir sin saber Que tu vida merece otras cosas Droga De lejos te miro y se ve Me empujas a aquella pared Buscando una vida sabrosa Droga Te mira la vida al revés Que mucho te cuesta después Te metes pa' dentro y no gozas Música 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 Para que tú estás en eso El cuello no es para soja Droga Sus hijos sufren por eso Muchachos dejan la droga Droga Aunque te llamen careta Amigo ponte en la bola Droga Anda por camino sano Salte por fin de esa ola Salte por fin de esa ola ¡Gracias! ¡Gracias! A mí me puede faltar del cielo la luz y yo sin la luz viví Pero si me faltas tú, yo no sé qué sería de mí Junto a ti digo el amor, porque en su alrededor se siente uno tan feliz Si no fuera por tu amor, yo no sé qué sería de mí En tus ojos me miré, para quedar ciego de amor Y hoy no cambio tu mirada Por un sol A mí me puede faltar del cielo la luz y yo sin la luz viví Pero si me faltas tú, yo no sé qué sería de mí En tus ojos me miré Ay, me miré para quedar ciego de amor Y hoy no cambio tu mirada Por un sol A mí me puede faltar del cielo la luz y yo sin la luz viví Pero si me faltas tú, yo no sé qué sería de mí No, no puede ser No, no puede ser No, vivir sin ti Mira que me tienes agonizando y sufriendo porque no te veo desde ayer No, no puede ser No, vivir sin ti Ahora me siento contento porque te vi Y ahora puedo comer No, no puede ser No, vivir sin ti No huya, no huya 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 Es lluvia que me causa penas y dolores la lluvia que cae en el cielo la que cae a borbotones y me mata la alargota de lluvia caída en una tarde gris se ha llevado un poco de tu amor Es que el cielo se está nublando, también mi vista se nubla Y yo no sé si es la lluvia o soy yo el que estoy llorando por ella Lluvia cruel Y siempre me robaste el corazón Me diste lo mejor que hay en tu ser Fuiste la dueña de mi gran pasión mujer Recuerdo los momentos que pasamos Vivimos el calor de aquellos días Conservo de tus labios el sabor a miel Inexplicablemente se esfumó Tal vez llegó el astillo y lo acabó Como llegó nuestro amor se desapareció Se desapareció Y solo quedan escóndoros Se desapareció Y solo quedan escóndoros Lo que queda de este amor Es compró Fuiste la dueña de mi gran pasión Y no entiendo por qué nuestro castillo de amor se derrumbó Lo que queda de este amor Es compró Y no cumplimos aquella promesa Y no cumplimos aquella promesa Que una vez juntos hicimos Delante del altar de Dios Lo que queda de este amor Es compró Nunca pensé Nunca pensé que fuera a terminar así Cada uno en su camino Cada uno en su camino Cada uno en su destino Lo que queda de este amor Es compró Si todo era mi guillo Si todo era pasión Ahora yo solo veo Cenizas de este amor Me dices A mi disparo En plena La pensión En plena Lo que queda de este amor Como das No puedo En plena Pero En plena Poder En plena De que se desciende En plena Lo que queda de este amor Lo que queda de este amor En plena En plena Todo lo que queda de este amor Es con paz Lo digo con dolor, lo digo con asombro Es con paz Es difícil aceptarlo después de tanto que te quería Es con paz Tanto, tanto me hizo pensar que era fantasía Es con paz Y no, que no, 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 que no pasó vida mía Es con paz Ahora mi cama de noche está vacía Escombras Así como llegó, nuestro amor desapareció Escombras Y es que llegó el asfío y todo, todo lo acabó Escombras Y ya llegó aquí, y por qué tal te cobro ¡Suscríbete al canal! Tú la tienes que pagar María Luisa Eso no se le hace a nadie Tú la tienes que pagar María Luisa Y tu deuda ya la sabe Tú la tienes que pagar vida mía Eso no se le hace a nadie Tú me enseñaste a querer Para olvidarme después Tú la tienes que pagar María Luisa Eso no se le hace a nadie Tú la tienes que pagar vida mía Y tu deuda ya la sabe Yo te amé con gran delirio Con pasión desencadenada Tú te reías de mi martirio Te reías de mi martirio Ay, sin importarte nada Tú me enseñaste a querer Para olvidarme de mi martirio Tú la tienes que pagar María Luisa Eso no se le hace a nadie 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 Un muñeco para ti Eso no se le hace a nadie El fuerte compra barato Eso no se le hace a nadie Y tú por hacerme daño Eso no se le hace a nadie Y no tienes que sufrir Eso no se le hace a nadie Eso no se le hace a nadie Eso no se le hace a nadie A na 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 Eso no se le hace a nadie Tú la tienes que pagar Eso no se le hace a nadie Y tu deuda ya la sabe Eso no se le hace a nadie Eso que me hiciste a mí Eso no se le hace a nadie 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 Vaya María Luisa Vaya María Luisa La tienes que pagar Oye Eso no se le hace a nadie Eso no se le hace a nadie Y en la prisión del amor Eso no se le hace a nadie Eso no se le hace a nadie Y en la prisión del amor Eso no se le hace a nadie ¡Venga! 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 La tumba que ella te llama Y el tambor que la reclama Y un coro que dice así 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 Ololó, 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 olá Le traigo mi guaguanco sabroso Escuche usted La esencia del guaguanco Que con Pacheco No hay quien pueda Es el rey del guaguanco negro Escuche usted La esencia del guaguanco Caballero, el conde le está inspirando esta linda inspiración negro Escuche usted, la esencia del guaguancó Y aquí queda demostrado, perfecta combinación con mi son Escuche usted, la esencia del guaguancó Pero que rico, que rico y que lindo, se baila el guaguancó en Nueva York Escuche usted, la esencia del guaguancó Escuche bien, escuche bien que sabroso, la esencia soy yo mamá Escuche usted, la esencia del guaguancó Caballero, el conde le está inspirando, baila mi guaguancó negro Escuche usted, la esencia del guaguancó Escuche usted, la esencia del guaguancó La esencia la traigo yo pa' que goce Escuche usted, la esencia del guaguancó Ay mira como baila, como baila ese pollito Con pacheco y su tambor moncó Escuche usted, la esencia del guaguancó Escuche usted, la esencia del guaguancó Como una gota de lluvia que va cayendo Sobre una roca, una roca dejando huella Así eres tú, mujer divina Me va dejando en mi vida huellas de pasión Si tú te vas, yo no sé qué voy a hacer Sin tus caricias, tus besos y tu amor Solo sé que tú has dejado huellas Que son difícil, difícil de borrar Reina mía, yo solo sé que tú has dejado huellas Que son difícil, difícil de borrar No me hagas padecer El día que tú te vayas, ese día moriré No me hagas padecer Tú no me dejes ahora, boba Ahora es cuando es No me hagas padecer Todo lo que ha sigo es tan dulce Tan, tan dulce como tú No me hagas padecer ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue No me hagas padecer Yo solo sé que a primera vista De ti me enamoré No me hagas padecer Si no eres tú mi negra Nadie podrá ser No me hagas padecer Parece que fue ayer Que eras mi novia, ahora mi mujer No me hagas padecer Tú no me hagas Tú no me hagas china padecer No me hagas padecer Tú 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 no me hagas padecer Si siento que voy por las nubes, tú no me dejes caer ¿Cómo podré reina mía expresar este amor? Amor, 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 amor Amor, amor, que me da la vida No me hagas para de ser Eres parte de mi vida, mujer divina, divina mujer No me hagas para de ser Qué linda, qué rica, qué buena, qué bella, qué dulce te ves No me hagas para de ser Sin tu querer no sé qué hacer No me hagas para de ser Amigos fuimos amigos, hermanos del alma Amigos fuimos amigos, hermanos del alma Pero te burlaste de mí y yo en ti creía mi hermano Te ayudé, estuve contigo, contabas conmigo Te ayudé, estuve contigo, contabas conmigo Y yo esperaba de ti, recompensa mi fe Nunca llego, alcanzaste el poder Te convertiste en el rey Te olvidaste que yo, te ayudé a vencer Después que te ayudé, tú te burlaste Amigo, amigo, amigo fuimos del alma Y el dinero te robó la calma Después que te ayudé, tú te burlaste Que un carro verde me regalaste Esa mentira, ¿de dónde la sacaste? Después que te ayudé, tú te burlaste Cuántas cosas prometiste Y ninguna tú la cumpliste Después que te ayudé, tú te burlaste Cuando fuiste a Panamá Cuando fuiste a Panamá, Carlos pa' aquí, Carlos pa' allá Después que te ayudé, tú te burlaste No, no te olvides Caballero, que de loco me trataste Después que te ayudé, tú te burlaste Se acabaron las piedras Pero traemos pago mamá Vaya, te cogí tu egochao y me quitaste la calma Estoy rodeado de buena gente Por eso yo me encuentro en buen ambiente Después que te ayudé, tú te burlaste Nomás te la pasas pegando mentiras Y a la gente pelando el diente Después que te ayudé, tú te burlaste Ahora vengo tocando mi rico tanto Oye, repartiendo paz y amor Después que te ayudé, tú te burlaste Para que tú, 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 tú te burlaste Y te olvidaste, y te olvidaste Después que te ayudé, tú te burlaste Tú te burlaste Ahora vengo con la salsa mayor Tú te burlaste De lo mejor Tú te burlaste Tú te burlaste Tú te burlaste Tú te burlaste Es el alma de un buen llanero Es el alma de un buen llanero Es el alma de un buen llanero Después que te ayudé, tú te burlaste No te burlaste No te burlaste Da frágil Es el alma de la ganancia Eso no tiene gracia Después que te ayudé, tú te burlaste Y la gente comentando y preguntando Ay, que los papeles le están sacando Después que te ayudé, tú te burlaste Pero mentiras van a promesar Pero eso ya no interesa Después que te ayudé, tú te burlaste Pa' bravo justo, pa' sabroso yo Y para loco tú Pa' bravo justo, pa' sabroso yo Pa' bravo justo, pa' sabroso yo En una rumba todos los rumberos decían así El grupo oro viene a bajar El grupo oro viene a bajar Música Como mueve la cintura mamá Inés La reina baila mi llampe que azoque Llampe que mueve los pies Llampe que a la bella, a la bella, a la bella wey Llampe que negro y beco se juntaron otra vez Llampe que a la banda baila bebé Llampe que, mi rumba si es africana Llampe que, te lo repito otra vez Llampe que, si no me quieres pa' que me lloras Llampe que, si yo me muero en Cala Sonora Llampe que, llame que, llame que, llame que Tiene la conga Dime tu nombre en el cuero Pequeño Yanni, pequeño Yanni ¡Gracias por ver! Llampe que, llame que, llame que, llame que Tiene la conga ¡Gracias! 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 Mi llame que se enciende Ahora es Cosa, rumbero bueno, bomba, y bongón, ritmo de llamba Cuando me toca mi tambo yo me llego de emoción Cosa, rumbero bueno, bomba, y bongón, ritmo de llamba Y es que me sale del alma esta rica improvisación Cosa, rumbero bueno, bomba, y bongón, ritmo de llamba Nadie trate de apartarme del tambo Campeque mueve los pies Ya me estoy quedando solo El bochinche me tiene loco Y no me puedo aguantar La pelea Que por nada siempre empieza Estoy perdiendo la cabeza Y no me puedo aguantar Pero que ya Me estoy quedando solo El bochinche me tiene loco Y no me puedo aguantar La pelea Que por nada siempre empieza Estoy perdiendo la cabeza Y no me puedo aguantar La pelea Y no me puedo aguantar Lo que me va a aguantar Y no me puedo aguantar No me puedo aguantar La pelea y el bochinche no me hacen falta, no me hacen falta. La pelea y el bochinche no me hacen falta, no me hacen falta. La pelea y el bochinche no me hacen falta, no me hacen falta, no me hacen falta. Decía la negra Mariana, no me hacen falta, no me hacen falta. La pelea y el bochinche siempre vienen, caballero, vienen por falda. No me hacen falta, no me hacen falta. La pelea y el bochinche no me hacen falta, no me hacen falta. La pelea y el bochinche no me hacen falta. La pelea y el bochinche no me hacen falta, no me hacen falta. La pelea y el bochinche no me hacen falta, no me hacen falta. ¡Gracias! 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 Voy a cantarle un amigo que nunca me exige Porque es fiel a mí, sin pedirme nada Yo quiero con este mi canto realzar su nobleza Lo digo de corazón y en su presencia Porque en aquellos momentos más críticos de mi vida Él ha sido mi esperanza como Dios Él es mi guía Mi bajo y yo somos dos en uno ¡Dime! Mi bajo y yo Pero mi bajo y yo somos dos hermanos ¡Ja, ja, ja! Mi bajo y yo Son tantas las intrigas que he sufrido Que a mi lado siempre firme mi fiel amigo Porque siempre me ha demostrado La letra que me he buscado La he encontrado en él a mi lado Mi bajo y yo Aquellos que me critican testigo son Que con la mejor madera se hacen testigo son Sin embargo lo han ignorado De madera es mi gran aliado Yo con él nunca he fracasado Mi bajo y yo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me lo dije! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Voy comenzando por decirte una cosa ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ese flaco barrigón con cuatro cuerdas de mi amigo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No van a fallar y no se paga conmigo ¡Ese es mi amigo! ¡Oh, ya vi el sí, sí! ¡Para que ese es mi amigo! ¡Ese es mi amigo! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Sí! ¡Como ese! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ya te echo de madera lo destino! ¡Ese es mi amigo! ¡Aquí es cuando salgo de viaje siempre lo desafío! ¡Ese es mi amigo! ¡Para que no se me rompa mirar siempre! ¡Viva, viaja, viaja conmigo! ¡Ese es mi amigo! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese es mi amigo! Cuando vaya la tumba, se lo llevo conmigo! ¡Ese es mi amigo! Que si, que si, que si, que si, que si me lo digas Ese es mi amigo Oye cuando estoy cantando y jalando a la escuela me lo pego al ombligo Ese es mi amigo Para que vea cosas buenas, mira que ese, que ese es mi amigo Ese es mi amigo Si, si, se acabó La, 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 la Llegó lo que tú esperabas, llegó lo que tú querías Vivirás de la verdad, olvidando fantasía Vivirás de la verdad, olvidando fantasía Eres payaso en el papel, del teatro de la vida Tienes la oportunidad, sal de esa monotonía Tu vida la lleva en cuadro, te pasa de esquina a esquina Le lleva el radio a José, para vendérselo a José Fina Tu gran manipulación, que controlaba la venida Y en eso llegó Fran Gracia, y te ha salvado la vida Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Tu vida la lleva en cuadro, te pasa de esquina a esquina Tienes la oportunidad, sal de esa monotonía Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Este sí es un buen amigo, y ofrece la caridad Tiene que ser el encuentro, llega donde será Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será El que juega con la droga, está muerto y no lo sabe La gracia está en la llave, terminar tu condena, salvarte la vida Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Posible, negativo, positivo, negativo Positivo, 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 negativo Positivo, negativo Música Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Tu gran manipulación, que controlaba la avenida, y en eso llegó cera, y te ha salvado la vida Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Man, why don't you get a hat Ya de contentura, y de ternura, tengo lleno el corazón Y es por su amor, escuchen porque ustedes son motivo Que llenan de ilusión, inspiración Y a veces no sé, no sé, si soy ustedes O si son ustedes de mí la continuación Desde que nacieron, todito, todito lo cambiaron Hasta la tristeza, desapareció Y los días negros, los veo rosados Porque su sonrisa, quita mi dolor Ay, mis hijos, queridos, que lo bendiga Dios Mis hijos, por siempre, que lo bendiga Dios Te lo digo, te lo juro, te lo aseguro, mira, que lo bendiga Dios Mis hijos, queridos, que lo bendiga Dios Y ser el padre de un varón Una hembrita, mira, digo, que es tremenda comida Mis hijos, queridos, que lo bendiga Dios Y en el año internacional del niño Les canta Oscar de León Mis hijos, queridos, que lo bendiga Dios Hoy, ahora te canto Porque sé que los tengo y es una satisfacción Mis hijos, queridos, que lo bendiga Dios Por siempre, por siempre, por siempre, por siempre, que lo bendiga Dios Mis hijos, queridos, que lo bendiga Dios El bra, bra, bra ¡Vamos! 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 Oye, mira, te lo digo, la madre que deja un niño no tiene corazón Mis hijos, queridos, que lo bendiga Dios Yo quiero saber si soy ustedes o ustedes o ustedes de mí a continuación Mis hijos, queridos, que lo bendiga Dios Ay, yo quiero cantarle porque su padre poeta amaneció Mis hijos, queridos, que lo bendiga Dios Y se portan bien Si no hay caramelo Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero que te preocupe Por darle una educación Por darle una educación Mis hijos, queridos, que lo bendiga Dios Y para que ellos anden bien por la calle cosa buena Tú tienes que andar hasta sin pantalones Mis hijos, queridos, que lo bendiga Dios Oye, desde que nacieron En mí la tristeza, oye, desapareció Mis hijos, queridos, que lo bendiga Dios Y un niño tan pequeño Que cabe en cualquier corazón Música Para guarachiar Para guarachiar Aquí vengo yo Tengo la llave yaquita que me da un chancón Para guarachiar Aquí vengo yo Tengo a toditos los pollos rompiendo el bombón Música Tengo a toditos los pollos echando candela Cuando me miran me dicen Tú eres el negro del sabor Para guarachiar Para guarachiar Aquí vengo yo Para guarachiar Tengo a toditos los pollos echando el bombón Para guarachiar Aquí vengo yo Tengo la llave yaquita que me da un chancón Para guarachiar Yo tengo la llave yaquita que me da un chancón Para guarachiar Yo tengo la llave yaquita que me da un chancón Para guarachiar Aquí vengo yo Ahora sí vengo yo Para guarachiar Ahora sí vengo yo Aquí vengo yo Para guarachiar 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 Aquí vengo yo ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Bueno, vengo yo! ¡Cantando y echando mi amigo! ¡Bailando我們! ¡Que vengo yo! ¡Bueno, con tu balanín, bufum36! ¡Bueno, con tu balanín, bufum36! ¡Uw cùng! ¡Bueno, con tu balanín, bufum36! ¡Bueno! Aquí vengo compadores, aquí vengo yo, pa' que bailen bailadores Aquí vengo yo, que me voy, ya me voy Aquí vengo yo, y me despido señores Aquí vengo yo, para Guaracara, aquí vengo yo Yo no me explico por qué no veo causa, para negarte de ti cariño Yo no me explico por qué no se las tanto, si todo en mi vida eres tú Yo comprendo que he sido candela, pero ya estoy retirado Ahora vivo para ti solito, porque me siento de ti enamorado Ahora vivo para ti solito, porque me siento de ti enamorado Yo estoy enamorado y tú lo sabías Porque me siento de ti enamorado Imagínate, si tú no me querés yo tomaré, pero sé Porque me siento de ti enamorado Pero tiene cosita linda, si lo encuentro, tampoco lo voy a hacer Porque me siento de ti enamorado Porque solo me va a estar con mi estar de ti enamorado Porque me siento de ti enamorado Enamorado, dame un besito así, no, para sentirme en tu tiempo Porque me siento de ti enamorado 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 Como dice tu lejera Yo te lo dije, que me confiaras Porque mi cariño a ti te lo daba Yo te lo dije, que me confiaras Porque mi cariño a ti te lo daba Porque mi cariño a ti te lo daba TCal sup 43D Yo te lo dije, que me confiaras Que te lo dije, que me confiaras Porque mi cariño a ti te lo daba Entonces sembra, que me confiaras Porque mi cariño a ti te dejaba Pero no still tweet No, 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 no Cuidado Bueno, sus hijas Maỡ Cuidado No, no T salad ninety Pe翻 Música Porque me siento de ti enamorada Porque me siento de ti enamorada Porque me siento de ti enamorada Para que tu pecho también nos tengas guardado Porque me siento de ti enamorada 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 Música Música Pedían la sangre justa de Jesús Pedían que se soltase a Barrabás Este hombre es justo En el encuentro normal Poncio Pilato Tuvo que confesar Música Música Si quieren les entrego a Barrabás Música Pero este hombre a nadie le hizo mal Música Los pariseos Gritaban sin cesar Música 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 Mira cuídate, mira cuídate, mira cuídate, mira cuídate de la levadura Que tienen los pariseos Que suelten a Barrabás Que dirían los pariseos Si es justo nos respetaron Cuidante tu caballero Que suelten a Barrabás Que dirían los pariseos Prefieren a Barrabás Prefieren a Barrabás Escribán si Pariseos Que suelten a Barrabás Que dirían los pariseos Poncio Pilato se lavó sus manos Por miedo a los pariseos Que suelten a Barrabás Que dirían los pariseos Piden la sangre del junto, escribas y pariseos Que suelten a Barraba, que digan los pariseos Que suelten a Barraba Piden la sangre del junto, escribas y pariseos Que suelten a Barraba, que suelten a Barraba Que suelten a Barraba, que suelten a Barraba Me encontraba triunfando por las tierras del norte Tú estabas consultando en las montañas de sorte Que suelten a Barraba, que suelten a Barraba Prendiéndome sin velas, con muy mala intención Haciendo brujería, sin ninguna razón De nada te vale Prendi, de velas, de nada te vale No te pongas con maldad, no prendas velas Que de nada te vale Prendi, de velas, de nada te vale Yo ando triunfando por la tierra del mundo Y tú, comiéndote un cable Prendi, de velas, de nada te vale Y cuando pasas por mi lado me llamas y dices así ¿Para qué me jales? Prendi, de velas No estoy cantando para nadie en especial Para los enemigos gratuitos De que te vale Prendi, de velas, de nada te vale ¡Venga pa' allá! ¿Que si me había muerto o que si? ¡Ja, ja! Prendi, de velas, que la soplo y que la soplo y que la soplo Prendi, de velas, que la soplo y que la soplo Si tú quieres algo de mí, ven que yo, que yo te lo regalo Prendi, de velas, que la soplo y que la soplo Te la pasan gastando el dinero, miran todo, todo lo malo Prendi, de velas, que la soplo y que la soplo Yo no estoy pendiente de la verdad Estoy pendiente de mi trabajo Te la pagué